Música Nos encontramos en el Museo de la Estampa del Estado de México que se ubica en la capital del Estado, a un lado de la Alameda Central. La exposición que ahorita tenemos se llama De la Academia Aposada y es la primera de una serie que estamos planeando para mostrarle al público cuál ha sido la importancia de la estampa como un vehículo de comunicación social y cómo ha retratado la vida de la nación. En la exposición lleva el nombre de la Academia Aposada ya que iniciamos el trayecto o este viaje en la Academia de San Carlos como la institución que regía cómo se hacía el arte en el país a mediados del siglo XVIII y todavía el siglo XIX. Era un arte muy europeo, muy cercano al viejo continente y luego pasamos a Manuel Manilla y José Guadalupe Aposada y cómo crearon esta tradición gráfica mexicana. Música Está exponiendo 62 estampas que son acervo propio del museo y empezamos con todas estas estampas que son muy europeas. De hecho vamos a iniciar con ciertas imágenes de Juana de Arco o de las musas con poses como muy romanas o muy griegas. Y vamos a ir viendo este trayecto poco a poco cómo pasamos por imágenes religiosas y luego ya pasamos como de lleno a lo que fue Manuel Manilla y José Guadalupe Aposada y cómo fueron creando esta estampa que le llamamos estampa popular. Se le llama así porque retrataba como tal lo que era la vida cotidiana, era más para el pueblo. Música Es un museo que está especializado en una arte plástica como tal, por lo tanto su riqueza es bastante para el Estado de México. El acervo del museo va desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Tiene un acervo amplio que cubre cronológicamente ampliamente lo que ha sido la estampa tanto nacional como internacional. La exposición de la Academia Aposada inauguró el 18 de mayo y estará hasta el 14 de noviembre. Podrán después ver la continuación de qué pasó después de posada. Los esperamos aquí en el Museo de la Estampa de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingos y días feriados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ahorita el acceso es totalmente ratito para que puedan disfrutarlo. Música Música